para disfrutar el mejor día del amigo estén para ti esta semana te trae un libro de cocina de regalo para homenajear a quienes más querés con las opciones más ricas y prácticas finger food, salad bar, pizza party cazuelas y postres, un 2x1 imperdible en moda, lo último en cardigans y suéteres y todos los secretos para llevarlos con mucha onda ya salió el 2x1 de Paraty, edición extraordinaria Paraty colección Mirta Legram las cuatro estaciones de colores en tu pelo nuevos tonos de K Color Premium de Silkei Mundial yo estoy orgulloso de haber dejado las arañas como nuevas yo estoy orgulloso de haber restaurado las butacas yo estoy orgullosa de haber puesto las cerámicas una por una yo estoy orgulloso de haber pulido más de 200 columnas yo estoy orgullosa de haber restaurado el piso original yo estoy orgulloso de haber sido parte de este gran equipo que recuperó el teatro Colón para todos los argentinos haciendo Buenos Aires Buenos Aires Ciudad porque te conocemos bien creamos Tafirol Mujer la combinación de un analgésico con un antiespasmódico para lograr el alivio eficaz de los dolores menstruales Tafirol Mujer sabe lo que te pasa ¡Papuloso este vestido de la colección de Yara! ¡Papuloso este vestido de la colección de Yara! un color muy centrado realmente lo llevo con joyas de Giovanna Diferenze tengo este centro divino con un topacio y dos brillantes este anillo también con un topacio central y dos guías de brillantes y la pulsera también toda brillantes y topacio muy pero muy lindo y les cuento el último de mis secretos ¿saben cuál es? Elipet Nacari Perla si quieren tener el cabello impecable, divino y con brillo Elipet Nacari Perla le da luz y belleza de la raíz a las puntas usalo Elipet Nacari Perla ¿cómo les va? bienvenidos qué suerte que estén acá Mario Edgardo de Yara ¿cómo andan? ¿bien? muy bien siempre es un placer venir ay qué suerte yo acá estoy tipo princesa qué hermosa qué color en un año tan oscuro un poco de color qué bueno sí es bueno vienen colores brillantes y lindos para la próxima temporada ay sí bueno porque ustedes ya están a full ¿cuándo presentan ahora? fin de 6 de septiembre 6 de septiembre ajá para nosotros mañana estamos ahí ya muy poco tiempo aparte con los vestidos de ustedes que son tan elaborados sí con tanta mano de obra mucha mano de obra y eso se pone más nerviosos sí lo va a pesar pero bueno esa época en la que ya van pensando se va pensando en los casamientos de fin de año y tal vez en los casamientos de marzo y abril del año que viene claro sí porque es un rubro que se maneja con más tiempo con antelación exacto claro sí sobre todo marzo parece un mes tan lejano pero bueno tenemos el fin de año y enero vacaciones claro eso aporta mucho el calendario te aporta todo pero bueno vamos a mostrar excelentes opciones de vestidos de fiesta de madrinas de invitados de vestidos hermanitas invitadas ahí está invitadas y después las novias no se las pierdan así que bueno empezamos bueno ¿cómo va? ¿te parece bien? estamos con Romina Brancesi con otro color muy sentador muy sentador los pasteles es un guadarros divino el tono eso también bueno por supuesto está también el lavado a mano todo lo que es el bordado tiene un escote con hombros descubiertos y una pollera con un sugerente tajo que eso lo bloque que se cubre con una quilla depende de la pierna de la mujer seguramente a veces lo hacemos cerrar ay miren que lindo que es el bordado es lindo tiene un trabajo muy interesante el bordado contornea muchísimo la figura y se va orientando sí, sí, sí estiliza muchísimo conjuga todo en el tajo un lindo vestido muy elegante un vestido para una madrina para este próximo verano bueno, acá tenemos a Inés Inés Pujol nos muestra un vestido también en una caída tajo sobre la pierna en un aguamarina es un color muy sentador también y un corte también que favorece muchísimo la figura porque es un corte alto entre la cintura y el talle alto que eso estiliza mucho que no es un moño vos sabés que hay mucha gente que le tiene miedo al strapless porque dice ay voy a estar toda la noche que se me cae que se me sostiene que no sé bueno, eso es una mala experiencia anterior que alguna señora tuvo un vestido mal hecho un vestido mal hecho no, a veces sucede que uno compra un vestido hecho o que no es un vestido a medida en ese caso suele pasar que el strapless no te quede tan bien cuando el vestido se hace a medida de la clienta es absolutamente distinto se queda ahí impecable entre la buena medida y la buena confección no se mueve te aseguro no se mueve no, no, no ni a palo un verde raro un verde que yo soy mucho un verde botella y un verde inglés aparte es una tela estafta de seda natural que tiene tornasol negro entonces es un verde muy especial se torna un verde con un brillo y un tornasol que hace juegos de distintos claros y oscuros de verde ahora, que bueno el brillo de este género y el cuerpo que tiene el brillo y el cuerpo fundamentalmente es una tela con una presencia terrible es una línea sirenada bueno, sabés que este año viene mucho la línea sirena muchísimo a full que bueno son esos vestidos que hacen fru fru cuando se caminan este escuchalo y este también este hace más ruido este hace más ruido es brutal hiper sirena este es un gran suarete obviamente una fiesta muy importante una marina también de un casamiento sumamente importante el color es un verde casi una esmeralda ¿no es cierto? también lleva un tornasol la tela que le da una variante de tonos y bueno evidentemente a la vista un vestido sirena con movimientos de drapeados en el torso un escote irregular y un lindo moño y un poco de cola y esa falda que es como una falda balum es una falda balum pero larga ¿no? exacto y aparte al tener ese apoyo arrastre queda como más contundente ¿no? ¿está armada debajo? está armada sobre tulle está armada por dentro sobre tulle dentro del aglobado pero ya de por sí la característica que tiene la tela es armada es muy red carpet totalmente alfombra roja este vestido muy amoroso es para una ocasión como decíamos una ocasión especial una mujer muy protagonista muy protagonista evidentemente que sí divina ese vestido y aparte madrinas viste que lo que pasa que también hay madrinas que quieren estar realmente todo depende también de la categoría del casamiento totalmente claro tenemos una novia muy fastuosa obviamente las madrinas tienen que estar a la par seguro claro bueno vamos a hacer un pequeño comercial así les damos tiempo a las chicas que se cambien vamos a ver vestidos de novia pero gloriosos no se muevan no se muevan no se muevan